All right, Francisco Baby tú me gustas y no sé qué haría sin ti Tu sonrisa y tu silueta me causan un frenesí Porque cuando te toco, yo sé que te provoco Al cielo yo te llevaré Con tu cuerpo yo me curaré Siempre buscaré la manera de tenerte en mis brazos otra vez Desnudarte mi clavel Quiero repetir esas noches en que vi La pasión y una aventura de una mujer con locura cura No hay que más pues Tú encima de mí, yo debajo de ti Verte desnuda será un placer Hacértelo hasta el amanecer Como Karol G en mi cama Sayun y Lenox a manos mojadas Yo te lo daré Pero tenés que hacerlo otra vez Yo te doy lo que quieras Con locura cura No te arrepentirás, yo sé que volverás Yo buscaré No te arrepentirás, yo sé que volverás Baby tú me gustas No te arrepentirás, yo te arrepentirás No te arrepentirás Esas noches en que vi La pasión y una aventura de una mujer con locura cura Ok, Francisco baby Francisco Velázquez Díselo Frank, coge tu perreíto Díselo Frank, coge tu perreíto Díselo Frank, coge tu perreíto